Bueno pues, la cabida, bendiciones a todos los seguidores del ICC. Bueno, hoy hablaremos sobre grumoles, determinadas divinidades que descendieron del cielo y que bueno, en el siguiente se conoce poco. Recordar que cada grupo o cada linaje tiene sus particularidades y tienen gurisas muy especiales. Por ejemplo, bueno, no vamos a hablar de Oyo y de otras regiones. Vamos a enfocarnos fundamentalmente en Ileife, que es de donde viene mi linaje de Oketashi. ¿Está bien? Entonces, voy a mencionar muchos gurisas que no están propiamente, algunos están dentro de Oketashi y otros no están necesariamente dentro de Oketashi, están en Ileife en general. Y voy a mencionar solamente algunos, porque realmente la lista es demasiado larga. Bueno, en el siguiente, como todos conocemos, está Sangó, pero recuerden que Sangó es de Koso, una región de Oyo. Realmente Sangó está extendido en todo Oyo y fuera de Oyo también. ¿Verdad? Y Yemoya, etcétera, etcétera. Pero además de todas estas divinidades que todos conocemos, existen otras que se hablan poco. Y a eso quiero hacer referencia. Por ejemplo, miren, en Ileife es muy importante Olufo. Olufo es un oriza fun fun y pertenece a la corte de Obatala. Tiene su propio templo, tiene su propio jefatura, discúlpeme, como cualquier divinidad. Está bien, y es muy adorado en Ileife. Está Iyubé, también es otra divinidad fun fun. También pertenece a la corte de Obatala. Pero tiene su propio templo y tiene también sus propios líderes. Y también tiene sus festividades y su manera de alimentar. También tenemos Kire o Ikire, también es muy importante dentro de Ileife. Ok, si revisan mi Facebook, me van a ver en la entrada del templo de Kire durante un festival. ¿Verdad? También está Ilaze, que también es otro oriza fun fun. También es muy importante. Realmente, para los que practicamos el Ifa de Obatala, de la corte de Obatala, estas divinidades están dentro de nuestra adivinación y es parte de las opciones en un momento a trabajar. ¿Verdad? También es importante, antes de continuar, que estas divinidades usan determinados materiales de alimentación que también tendremos que saberlo usarlo muy bien. Está bien, es muy específico. Ya les digo, todos los que pertenecemos a Oketashi, bueno, conocemos esto y es parte de nuestra adivinación. ¿Está bien? Nosotros los Babolabu tenemos la bendición que podemos llamar cualquier divinidad a través de la tierra, es decir, directamente de la tierra. Un Oloricha no puede hacer eso. Un Olorboni no puede hacer eso. Un Sacerdote Oro no puede hacer eso. Un Sacerdote Gungu no puede hacer eso. Etcétera, etcétera. Tienes que ser Sacerdote de Ifá para poder llamar cualquier divinidad a través de la tierra. Es por eso que la mayoría de los Sacerdotes de Ifá no tienen tanta iconografía y no tienen tantas iniciaciones. Está bien, tienen lo que más que Ifá es Ifá, en tu ordo Ifá te dice recibir tal y más cual. Y generalmente se abstiene a recibir tal y más cual. Porque sería una complejidad, un problema, que usted recibiera una divinidad que en su ordo Ifá, esto es muy importante, fíjese, porque yo sé que la gente empieza a recibir, a recibir, a recibir, o hacerse iniciaciones, 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 y no están conscientes muy bien de su ordo Ifá. Si tu ordo Ifá dice, por poner un ejemplo hipotético, que el culto de oro no es bueno para usted, porque oro en ese ordo Ifá tuvo determinadas situaciones negativas, pasó determinados trabajos, lo perdió todo. Pero usted no puede ni adorar a oro, no puede iniciar sin oro. Si su ordo Ifá dice que Oboní no es un culto para usted, pues usted no puede iniciar sin Oboní, no puede estar metido en nada Oboní porque es negativo para usted. Si su ordo Ifá dice que Oboní destruyó a determinadas tierras y hizo determinadas barbaridades, pues por supuesto usted no puede recibir Oboní ni adorarlo. Eso es muy importante. Ah, pero si en su ordo Ifá Oboní fue próspero y le fue bien, pues por supuesto usted debe o iniciarse con Oboní o al menos tener el icono para adorarlo. Me estoy quizá desviando del tema, pero esto es un punto importante porque, como le repito, a las personas les gusta recibir, 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 y no atienden mucho de estos aspectos. Mire, otras divinidades de Ife muy importantes es, por ejemplo, Adatán. Adatán es el orisa que todo lo puede, una divinidad extremadamente poderosa dentro de Ileife que no llegó a Occidente. También está dentro de la adivinación de nosotros, como a la voz, que practicamos el Ifá de Uketashi. Está bien. Oshumare también es muy importante, la divinidad del arcoiris está muy relacionada con la prosperidad. Si lleva a Occidente, lo que pasa es que el culto de Oshumare no es muy amplio. Como quizá en Nigeria. Pero Oshumare es muy importante dentro de Ileife. También Oraniña tiene un templo muy bonito. Hemos tenido la oportunidad también de estar en ese templo. Lo que tienen es el bastón de Oraniña, que es una cosa inmensa. Si revisan mi Facebook, van a verme ahí al lado del bastón de Oraniña. Era un gigante, dejó su bastón clavado en la tierra. Entonces tiene un festival, las personas se pintan mitad negro, mitad blanco, que tiene un significado. Búscalo también en otros videos de YouTube que hablo de Oraniña. También es una divinidad extremadamente poderosa. Obameri... Fíjense, no me estoy refiriendo a Oba, una de las esposas de Shangó. ¿Verdad? Oba que se cortó la oreja porque mora a Shangó. No hablo de Oba. Estoy hablando de Obameri. Otra divinidad que descendió del cielo. Que también es extremadamente poderosa. ¿Está bien? Obameri tiene su propio templo. Tiene su propia jefatura. El templo Obameri, además de tener Obameri, tiene un hecho muy importante que se llama Eshu Oba-Gege. Ese hecho es el mensajero de esta divinidad. Realmente, todos los templos, todos los templos, ya sea un iglesia de Orboni, ya sea un templo de Shangó, o ya sea un templo de Batala, todos deben de tener un Eshu, el Eshu con que bajó o descendió esa divinidad del cielo. ¿Verdad? Para que Eshu se le sirva de mensajero. Pero bueno, en el caso de Obameri, están muy ligados, bueno, como todos los templos, repito, a Eshu Oba-Gege. Ese fue el que bajó del cielo con Obameri. Obameri, uno le puede hacer sacrificio, pero no te lo dejan ver. Como muchas divinidades en Troilé y Fe. ¿Está bien? Como por ejemplo, Moremi, tampoco te la van a dejar ver, que fue la que definió la guerra entre Dutua y Obatala. Es una historia muy bonita. Moremi también tiene sus propios sacerdotes, jefatura y su propio templo. Pueden revisar mi Facebook también y me van a ver con fotos en el templo de Obameri. Fíjense, Obameri, vuelvo a hablar de Obameri. Nada más que lo puede ver el Obameri. ¿Está bien? Obameri, Obameri. Obameri es el título que... De la persona que tiene ese título, es el único que puede ver Obameri. Obameri. También, bueno, el culto de Obbony también son cultos nuevos. Aquí en el siguiente, nuestra familia tiene un Iglesias de Obbony en Cuba, tienen un Iglesias de Obbony acá en México, etc. Es un culto muy bonito, el culto de Eddan. Y, bueno, son cultos secretos que podemos hablar muy poco por aquí, por este medio. Cualquier persona interesada en Obbony, bueno, sin problema, se puede acercar a cualquiera del grupo de lo que estamos iniciados en Obbony. Bueno, también está Orun, Orun, el tiempo. En Oyo tiene otro nombre realmente, si mal no recuerdo. Fíjense, no podemos confundir a Orun con Oro. Oro, el afrocubano a Oro le dice Orun, y se le respeta, esa es su tradición. Pero realmente, en la tradición, dice Orun o Oro, 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 Le puse la U para no decir O, Oro. Pero bueno, vamos a hablar Oro, correctamente, Oro, Le puse, o también, simplemente Oro, tiene otros nombres esoterísticos, pero no me voy a meter a hablar de esas cosas por acá. Es diferente a Orun, el tiempo. Los sacerdotes de Orun tienen, hacen, tienen, es una divinidad Orun, el cielo o el tiempo. Que los sacerdotes, le dio por experiencia propia, hemos estado en Oquetaje, durante un festival de Ifá, cuando va a llover, buscan a los sacerdotes de Orun para pedirle que corten la lluvia, y así lo hacen. Se van, se retiran, hacen su ceremonia secreta, y no llueve. Por el contrario, cuando en Ileife hay sequía, se busca también a los sacerdotes de Orun para que se le hagan rituales y llueva. Realmente, estos secretos, yo me acerqué a un sacerdote de Orun a ver si nos apoyaba para traer esa información para el siguiente, pero el hombre no quiso cooperar. Está bien, un gran señor muy jovial, por ejemplo, revisen mi Facebook, yo por ahí tengo una foto con un sacerdote de Orun. Durante los festivales sacan a Orun, es una iconografía muy interesante, o al menos la parte que sacan de Orun es muy interesante. Es una serie de ramas, un busto de ramas muy grande, que las sostienen por abajo. Y arriba, esas ramas tienen muchas medicinas, cuernos, cosas enredadas, paquetes, etcétera, etcétera. Cuernos cargados, por supuesto. Es una iconografía muy extraña, nunca la había, nunca he visto. Porque muchas veces, bueno, la iconografía entre la noticia de Orisa se parece, algunos tienen piedra, el otro tiene otra piedra. Diferente, pero muchos tienen piedra, comparten eso, pero la iconografía de Orun, la verdad que es muy particular, puede llamarlo de alguna manera. Es muy bonito, es un culto muy seguido en Ileife, tiene muchos seguidores. Pero bueno, para no dilatar. Siguiendo el hilo, también, por ejemplo, ha estado Luoro Bo. Fíjense, todos estos cultos tienen jefatura. Porque muchas veces lo ubicamos, no, y fa, a rabá, a bonbon, a corda, a serda. Eso es en Ileife, porque en Oyo, creo que viene, después de la rabá, creo que viene, creo que viene a serda, a corda, y después a bonbon. No recuerdo bien, porque como lo repito, no es mil linajes. En mil linajes, el orden es diferente. También, recordar que las cosas se hacen diferente de grupo a grupo. Es más, aún dentro del mismo territorio, uno tiene una concepción y otro tiene otra concepción. Nosotros lo regimos, por la rabá, o las ví. Como hacen, lo hacen, o las ví, nosotros hacemos las cosas. ¿Está bien? O al menos, bueno, aprendemos de él, y bueno, hacemos las cosas como se hace en Oquetache. Ya otros linajes, Oquerewe, Ilaré, etcétera, etcétera, hacen las cosas diferentes. ¿Está bien? Entonces, bueno, Oluorosbo también es una divinidad muy fuerte. Hay un beso y fado. Oye, Kulorosbo, Oye, Kulorosbo de tu potillo, Aro, Aro, ni moe a tu apuyo, Ucu. Bueno, no vamos a seguir, porque, porque lo repito, lo importante es que llegue el mensaje. Donde habla Oluorosbo, que cuando el mundo esté roto, Oluorosbo reparará Ileife. Y cuando Ileife esté roto, el Oluorosbo reparará el mundo. Es decir, hace referencia a que Ileife es la cuna, o la fuente de los Uruas, o del mundo. Y que Oluorosbo tiene la fuerza, o el poder de tanto arreglar el Ileife como el mundo, o la vida de cualquier persona. Oluorosbo es una divinidad extremadamente poderosa. Pero hasta donde sé, nunca ha salido de Ileife. Como Olufo, tampoco, Iubé, Ilaré, Ilaré, Atatán. No creo que haya salido de Ileife. Es posible que alguien lo tenga recibido, pero no creo. Oluorosbo es imposible, porque ahorita le expliqué que solamente está autorizado a alimentarlo a Oluorosbo. Oluorosbo, o Jefe de Oluorosbo. Hay cultos que van a permanecer vírgenes en su lugar de origen. Cori es una divinidad también que... Cori es la divinidad que protege a los niños. También Cori protege a los niños. Una divinidad muy adorada también en Ileife. Y he tenido la oportunidad de verlo en la iconografía cuando lo saquen en el festival. También recuerden que en Ileife, por cada divinidad tiene un festival. Y en algunos festivales van todos los sacerdotes de las diferentes divinidades. ¿Está bien? Y siempre participa en el Unidleife o Rey. Entonces Cori es la divinidad de los niños. No solamente está en Ileife, está fuera de Ileife. Es parte también de la adivinación de Oquetáche. Es muy importante para nosotros incluirla en la adivinación de Ifá. Y hasta donde sé, por lo menos en Cuba, no existe. Yo no he introducido Cori de Ileife a Cuba. Y no creo que alguien lo haya hecho tampoco. No sé si en otras regiones, quizás aquí en México, en Estados Unidos, en otros lugares, esté Cori de Ileife o de otro lugar fuera de Ileife. Porque fuera de Ileife también se adora mucho Cori. Pero realmente en Occidente yo no he escuchado hablar mucho de Cori. Poco se sabe. Etcétera, etcétera. No podemos confundir a Cori con... Hay quien habla de Esbe y Cori. Todas esas son confusiones. Cori es Cori y Esbe es Esbe. Está bien. Yo cuando he visto el festival de Cori, tienen un templo para Cori específicamente. Entonces, por lo demás, ah, también una adivinación muy importante, Oranfe. Oranfe, sí, bueno, nosotros tenemos la suerte de tenerlo. Está en el templo de Ifá de Cuba. Que sí se trajo de Ileife. Oranfe, y está ahí. Nos trajo precisamente el actor Arába de Bulatín, que en un momento no era Arába de, y bueno, lo plantamos y nosotros lo tenemos. Oranfe es la divinidad del fuego, ¿verdad? Y Oranfe... Sangó es Adorado a un oriojo. Y en Ileife, originariamente, es Oranfe. El culto que se implantó del fuego. Está bien. Existen muchísimas más divinidades en Ileife. Fuera de Ileife existe Uluberi. Existen muchísimas divinidades fuera de Ileife. Está bien. Que son propias, que no... Que son propias de esos lugares. Y que poco se escucha en Occidente de ellas. Todos los orichas son importantes. Pues lo mismo que le decía ahorita. No es necesario estar iniciado en todas las divinidades. No existe otra cosa muy importante. Idozu para todas las divinidades. Hay divinidades que simplemente se reciben. Y no llevan Idozu, es decir, que te raspen la cabeza, te pongas el orice en la cabeza, etcétera, etcétera. Hasta no se puede hablar. No existe Idozu para todos los orizas. Hay orizas que se reciben. Hay orizas que se reciben y sacan tabú. Hay orizas que se reciben y no se sacan tabú. Pero vuelvo y lo repito. No todos los orizas de Idozu. Hay algunos que sus ceremonias son muy sencillas. Simplemente se reciben y se adoran. Tampoco es necesario tener todos los orizas. Porque vuelvo y repito. Los babalawo generalmente adoran fundamentalmente a su Ifa y a Eshu. ¿Verdad? Porque cuando necesita Ifa y a Eshu adorar X divinidad a través directamente de la tierra, se quiseñar a su Oluo, se quiseñar a su Oluo o a su babalawo para que lo orienten cómo es que se llame una divinidad a través de la tierra y se adora a través de la tierra. ¿Está bien? Por lo demás, recuerden que estos videos son puramente orientadores. que es muy posible que, bueno, haya alguien que no coincida con lo que nosotros decimos porque las religiones pasan como la política y el deporte. Cada cual tiene su opinión y, bueno, y se la respetamos. ¿Está bien? Pero para que usted, yo lo respete, usted tiene que respetar también nuestra opinión. Si no, bueno, el respeto se gana. Bueno, así es decir. Entonces, espero que haya sido instructivo. Investigen más sobre estos temas de los que he hablado. Yo solamente le dejo una introducción para que usted, bueno, por su cuenta con su familia religiosa, investigue. Por lo demás, el aboro de la poesía. Espero que haya sido ameno y que, bueno, hayan aprendido algo más. Muchas bendiciones, cosas buenas. Shalom, tumare. Gracias.